La mejor música, rutinas para hacer ejercicio, entrevistas con los más reconocidos nutriólogos, todo para ejercitarte. Bienvenidos a ExaFit 104.1 Ponte ExaFM ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a ExaFit y a la comunidad de Eta Flexible con su servidor y su coach de nutrición, José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, en un nuevo episodio, número 256, mi tremendísimo Papers ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Pues fíjese usted bien, vamos a traer el tema de la importancia de medir bien las calorías del entrenamiento Es totalmente novedoso y ya muy común que las personas usan medidores de frecuencia cardíaca en el reloj, en el pulso, aquí en el pecho para medir las calorías que entrenan, pero muchas personas, hay unas que no usan la información adecuadamente y hay otras que aparte pues nomás la miden pero no saben ni para qué sirven ni nada, nomás presumen cuánto están quemando pero no saben realmente qué darle obviamente de uso a esa información Aparte, considerar que dentro de los medidores de frecuencia cardíaca hay calorías activas, calorías obviamente en reposo y todo eso te voy a explicar el día de hoy para que obviamente tengas la mejor información y sepas para qué sirve y cómo puedes aplicarlo día a día a tu nutrición y a tu hidratación así que no le cambies, estás en la mejor estación 104.1 de tu FM, ponte exa donde quiera que estés, vamos a música y regresamos Esto es ExaFit con Pepe Les ¿Qué tal, cómo estás? Seguimos en ExaFit en el 104.1 de tu FM, ponte exa donde quiera que estés con tu servidor y tu coach de nutrición Pepe Les Pérez El día de hoy vamos a hablar del tema de las calorías cuando entreno calorías activas, calorías en reposo y la importancia de saber usar bien la información que obviamente te está dando tu reloj de frecuencia cardíaca o el aparato que estés usando para medir calorías Hay personas que se basan su entrenamiento también en las calorías que da el aparato en el que están trabajando a veces en una remadora, en una caminadora ¿Y qué crees? Que esa información no es la mejor porque realmente varía mucho Una persona que usa un reloj de medidor de frecuencia cardíaca contra las calorías que marca la caminadora Hay veces que marca más del doble Entonces, si tú estás usando ese factor como para saber cuántas calorías debes de consumir al día de nutrición tal vez por eso puedas estancar un poquito tus avances en la pérdida de grasa Vamos a hablar de todo este tema al día de hoy Las calorías son una medida de energía que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente La diferencia entre calorías de una persona que una persona consume durante el día contra las calorías que se queman con el ejercicio es lo que te va a dar el balance energético ¿Qué quiere decir? Lo he explicado en varias ocasiones Déficit calórico, hacer que tú gastes más energía de la que comes es lo que te va a hacer perder peso ¿Vale? Rápidamente Digo, si eres fan de mis podcasts vas a saber que, lo repito constantemente pero me gusta que las personas nuevas que llegan aquí a la comunidad de dieta flexible a Exafit con su servidor, pues entiendan perfectamente ¿De qué se trata? Vamos a poner los números 1.500 son lo que yo consumo al día de comida Si yo aparte le echo otros 500 de ejercicio, yo estoy gastando 2.000 pero no más como 1.500 Cuando tengo ese déficit, esa falta de las 500 calorías mi cuerpo no las puede más que ir a la reserva de energía, a la grasa, a la lonjita y de ahí consumirlas y entonces es cuando pierdo peso Por el contrario, si yo o sea, de más bien de 1.500 como 2.500 así yo esté gastando 2.000 o sea, si tengo un superávit, un excedente de 500 entonces es cuando engordo por eso una persona que come más, pues engorda porque le falta gastar más energía o comer menos Lo ideal es obviamente comer lo que debes de comer y hacer ejercicio para generar ese déficit Las calorías que consumes en un día provienen de los alimentos y de las bebidas que consumes Estas calorías son utilizadas por el cuerpo para obviamente realizar todas las actividades diarias caminar, respirar, mantener tus órganos vivir en realidad O sea, hay personas que piensan que porque estás acostada acostado ya no gastas energía y la verdad es que sí, tú sigues gastando energía aún dormido, el corazón, los pulmones el intestino sigue obviamente haciendo trabajo tu estómago, los músculos recuperándose obviamente cuando haces ejercicio pues también estás gastando energía entonces tu cuerpo siempre es una máquina que constantemente está trabajando y eso solamente va a dejar de suceder cuando te mueras que obviamente toco madera para que eso suceda durante mucho tiempo por eso es importante saber también las calorías que consumes es un factor clave hay muchas personas que me dicen Pepe, es que qué, dale con las calorías es que qué floje era medir las calorías pues es que es como si me dijeras que tú trabajaras tu coche sin medir la cantidad de gasolina que le pones cómo saber cuándo se queda sin gasolina cuándo necesita cuándo está el tanque lleno entonces es una cuestión de energía que obviamente el saber realmente de qué lo comes y en qué balance lo comes es lo que genera los cuerpos atléticos o sea, de una vez te digo toda persona que tiene un cuerpazo llámese de, digo obviamente una persona profesional un físico culturista un deportista un atleta su nutrición es primordial por eso porque si no le da ese rendimiento nutricional a su cuerpo el rendimiento deportivo nunca va a llegar ¿va? ahora por otro lado las calorías que se queman durante el ejercicio son calorías adicionales que tu cuerpo utiliza cuando obviamente te ejercitas el ejercicio puede variar obviamente dependiendo qué actividad física haces y la intensidad con la que la haces o sea podemos poner a dos personas haciendo la misma rutina de crossfit el mismo walk mismo tiempo pero bueno mismo tiempo no sería el mismo ejercicio pero tal vez una persona pesa 70 y otra persona pesa 90 kilos luego una persona usa más peso que otro y otra persona acaba tres o cuatro minutos antes que la otra entonces ahí aunque es el mismo ejercicio como la intensidad el peso corporal y el peso utilizado en el ejercicio cambio pues evidentemente el gasto energético es diferente depende mucho de ese tema ¿no? obviamente de la intensidad y pues obviamente hablamos de ejercicios como correr hacer ejercicio saltar brincar la cuerda y obviamente la duración la intensidad este y el tipo de actividad pues es lo que tiene obviamente mucho de este tema a considerarse los medidores de calorías son dispositivos o aplicaciones que estiman la cantidad de calorías quemadas durante el ejercicio utilizan datos y esto es un factor importante ojo con esas personas que ya tienen mucho tiempo con sus relojes o sus aplicaciones para medir calorías tienes que ir llevando tarde que temprano un registro también de que si vas perdiendo peso cambiar el peso si vas obviamente cumpliendo años que evidentemente sí cambiar la edad la altura no cambia pero sí el peso y la edad sí y eso también a la aplicación o al reloj le sirve mucho para saber realmente este el conteo calórico de lo que tú estás haciendo o sea mientras más información tenga obviamente mucho mucho mejor va utilizan estos datos este para calcular la estimación de calorías quemadas obviamente es importante tomar en cuenta que la estimación no puede ser 100% precisa pero se acerca bastante a la realidad ya que también obviamente faltarían cuestiones como metabolismo y demás que tendría que considerar el reloj pero es muy cercano a la realidad o sea yo prefiero medirlo así que no medirlo hay personas que están en mi programa de pocket coach y me dicen pero es que no tengo medidor y no quiero hacer la inversión pues vamos a jugarle al cálculo pero obviamente pues mientras más le juegues al cálculo pues los resultados pueden verse mermados es como si me dijeras en una persona que vaya al nutriólogo convencional y te diga oye cómete 70 gramos de aguacate y tú le pongas me dijo que me dijo que 70 gramos de aguacate no tengo para medirlo pues échale un aguacate capaz de que le estás poniendo 30 gramos o capaz de que le estás poniendo 150 entonces eso va a variar mucho y si tú usas mucho la ay pues me dijo que comiera 125 gramos de bistec échale dos bistec eso merma resultados estés en pocket coach con tu servidor y coach pepe les perez o en cualquier otro programa donde estés eso puede afectar va en resumen la diferencia entre las calorías que consumes de un día y las calorías que quemas durante el ejercicio es un balance energético los medidores de calorías pueden darte una estimación de calorías quemadas durante el ejercicio pero recuerda que son obviamente estimaciones y tiene que obviamente considerarse por persona cada cosa ahora dentro de las calorías que te da ese medidor de frecuencia cardíaca hay calorías activas y hay calorías totales aun cuando prendes el reloj para medir calorías y esto quiero dejarlo muy en claro porque es una pregunta constante que me hacen dentro de mi programa te pongo un ejemplo el reloj el Apple Watch el del iPhone el reloj te dice oye pues quemaste hoy 1950 calorías y las personas ven 1950 calorías ay pues déjamelas como y las añaden en su aplicación de Pocket Coach o en cualquier otra aplicación o las consideran como si las estuvieran gastando extra de lo que necesitan comer entonces resulta que de su metabolismo normal basal de su base necesitan 1500 calorías más 1900 que el Marco reloj no ese reloj ya está considerando 1900 junto con las del metabolismo basal por poner el mismo ejemplo no sería agregar las 1500 tal vez sería agregar las 400 para más o menos quedar en unos números y darme a entender entonces el reloj considera como número uno las calorías que quemas de todo el día inclusive cuando duermes cuando te bañas cuando todo esas son las calorías totales del día ¿va? luego cuando la persona va a empezar a hacer ejercicio prende su reloj y dice voy a ser caminadora voy a ser escaladora voy a ser elíptica voy a hacer gimnasio voy a hacer clóset lo pones en el reloj voy a hacer este ejercicio y lo prendes entonces ahí el reloj empieza a contar o la aplicación empieza a contar las calorías de ese ejercicio pero ojo dentro de ese ejercicio también hay calorías totales y calorías activas ¿por qué? porque si en el ejercicio lo pones en el gimnasio en el gimnasio duraste una hora pero realmente en esa hora activo como tal tal vez ahorita le pongo en las poleas le pongo a trabajar las poleas en tríceps y suelto y descanso 30-45 segundos un minuto vuelvo otra vez un minuto con las poleas a darle las repeticiones pum 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 y suelto otro minuto entonces el reloj si calcula cuando siente la frecuencia cardíaca donde estás trabajando activamente y donde estás pasivamente dentro de esa hora entonces ahí viene otro cálculo que realmente no es la hora completa si la aplicación te dice en todo el gimnasio quemaste 400 pero realmente activas de esas 400 son 220 esas son las que tendrías que considerar para tu nutrición hidratación y demás no las pasivas del entrenamiento entonces es un factor bien importante a considerar cuando estás controlando calorías de entrenamiento esa es la diferencia entre calorías activas y totales y te las estoy dando a muy de una forma muy fácil de elegir para que me lo entiendas te voy a leer como viene aquí las calorías activas también conocidas como calorías quemadas durante el ejercicio son las calorías de adicionales que tu cuerpo utiliza mientras haces ejercicio esas calorías se suman a las que ya consumes de tu dieta diaria obviamente por ejemplo si quemas 300 calorías durante el ejercicio hay que considerarlas ahí como activas por otro lado las calorías totales del ejercicio se refieren a la suma de las calorías activas y las calorías que tu cuerpo quema en reposo durante el mismo periodo de tiempo porque en lo que te sientas a medio a checar el celular en el gimnasio pues esas calorías no contarían ahí no estás activa o activo dentro del crossfit o sea pues no duras en el WOD intenso una hora completita el WOD duró 15 minutos pero en los otros 45 hubo hubo descansos momentáneos en lo que te explicaban el ejercicio en lo que calentabas ligeramente en lo que estirabas ligeramente y eso no es tanto como tal como unas calorías activas que tendrías que considerar para tu dieta con eso por eso la diferencia entre calorías activas y calorías totales dentro del entrenamiento aparte de las del día ¿va? esto incluye graso energético en reposo más calorías adicionales quemadas durante el ejercicio es importante tomar en cuenta que las calorías activas y las calorías totales pueden variar según el tipo de ejercicio ojo con esto ¿por qué Pepe? porque hay de rutinas a rutinas te pongo un ejemplo ¿qué tal que tú si duras la hora completa corriendo? la hora completa haciendo ejercicio aeróbico corriendo ahí sí te va a marcar el 100% de las calorías activas porque tal vez siempre mantuviste el mismo nivel de intensidad ahí sí va a ser calorías de correr 400 calorías activas 399 400 porque realmente fueron todas porque el ejercicio siempre estuviste activa o activo ahí sí es de ejercicio ejercicio cuando hace una persona que aparte de que va al gimnasio y ese día se detiene mucho tal vez dice calorías totales de la rutina fueron 350 pero activas fueron 100 tú tendrías que considerar nada más las 100 ojo con eso por eso también hay activas calorías totales dentro del entrenamiento y esto el reloj lo calcula y mientras más moderno tu reloj que también ahorita te voy a hablar de marcas mejor la información también yo les digo si quieres información porque quieres poner a tu cuerpo como una máquina fregona pues también inviértele poquito de oye es que vale bien caro el reloj bueno pero pues es para ti o sea hay que invertirlo un poquitito a final de cuentas es como si trajeras un buen coche por ponerlo así recuerda que el total de calorías activas como las totales son los son estimaciones y pueden variar ya te dije dependiendo la persona dependiendo el ejercicio sale pero se acercan mucho a la realidad aunque no son al 100% si totalmente precisos a final de cuentas no hay máquina totalmente precisa pero si ayuda mucho para tener un control de tu nutrición vamos a seguir hablando de este tema así que no le cambies si estás en la mejor estación 104.1 104.1 de tu FM ponte donde quiera que estés vamos a música y volvemos sigue con más música en ExaFit 104.1 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos aquí en Exa en el 104.1 de tu FM ponte donde quiera que estés seguimos aquí hablando del tema de las calorías activas contra las calorías totales de las calorías obviamente que estás checando con tu medidor de frecuencia cardíaca para obviamente saber y este controlar el nivel de nutrición que necesitas en base a lo que el ejercicio que estás haciendo porque es importante saber el tema de las calorías que entrenas para tu nutrición y para tu hidratación a final de cuentas yo creo que la información es poder muchas personas me dicen o comentan que hay veces que como que el ser demasiado metódicos en saber la cantidad de energía que como si lo que como es de carbohidratos y proteínas y saber la cantidad obviamente es demasiado que a veces saber la cantidad de ejercicio que hago también es demasiado yo considero que no yo considero que mientras más sepas realmente si la intensidad del ejercicio es la ideal que necesitas y en base a eso comer eso es lo que genera cuerpos obviamente saludables y obviamente cuerpos estéticos entonces un tema sumamente importante porque es importante conocer el gasto de las calorías del ejercicio para la nutrición y para la hidrotación adecuada mi tremendísimo Papers pues fíjate bien te voy a explicar en este momento número uno nutrición conocer el gasto de calorías durante el ejercicio te permite tener una idea precisa y real de cuánto es lo que yo debo de comer por ese ejercicio o sea hay personas que me dicen no hombre pues te veles yo soy un atleta no hombre yo vieras no yo quemo muchísimo yo me pongo me parto y el queso haciendo gimnasio no me digas tiene medidor de frecuencia no ya voy a comprar uno ¿cuántas quemaste? no pues quemé 120 caray y de dónde pues te consideras un super atleta realmente es un digo es un ejercicio está muy bien pero no es la idea que tenías obviamente de la cantidad de ejercicio que hacías es mucho menos de lo que tú creías que hacías o presumías que hacías no es que el medidor no sirve no si sirve lo que pasa es que pues realmente tienes que meterle un poquitito más de tiempo tal vez más de esfuerzo menos tiempos muertos para que las calores activas aumenten mayor intensidad pero entonces te da una una medida real de lo que estás haciendo de ejercicio entonces obviamente te va a ayudar muchísimo porque hay personas que te digo hacen ejercicio y dicen no hombre pues yo hago crossfit puedo comer lo que sea como por qué con qué medida con qué vara estás midiendo esa relación para poder comer lo que sea yo puedo desayunar hot cakes comer hamburguesas cenar pizza pues hago crossfit hago ejercicio por eso no ven resultados entonces para la nutrición es obviamente un tema muy importante para saber si consumes más calorías de las que estás quemando y obviamente puedes aumentar de peso o por eso no pierdes peso es sumamente importante saber tu gasto calórico te ayuda a ajustar la ingesta de alimentos y lograr obviamente objetivos de pérdida de peso de composición corporal o pérdida de grasa entonces para la nutrición importante número dos para la hidratación de hecho en Pocket Coach en mi aplicación con la cual mis nutriólogos mis coaches y un servidor ayudamos a miles de personas con la cuestión de nutrición que te invito que la descargues en iPhone o en Android con la aplicación haz de cuenta tú automáticamente vas a Pocket o sea primero configuras que a tu celular o tu reloj mande las calorías al celular cuando ya terminas el ejercicio se sincroniza y manda la información entras a tu aplicación entras al área de entrenamiento y de una manera automática haces la importación de las calorías Pocket Coach te considera las calorías activas del ejercicio y eso es con lo que aumenta ligeramente la ingesta en base al ciclado de carbohidratos que tienes en ese momento en Pocket Coach hacemos algo que se llama ciclado de carbohidratos días más altos de carbohidratos obviamente las grasas y las proteínas bajan ligeramente y luego días más bajos de carbohidratos donde las grasas y las proteínas aumentan entonces si ese día en especial tocaba pocos carbohidratos y más proteínas en esta misma proporción del día según lo que entrenaste te aumenta obviamente la cantidad de calorías que debes de consumir entonces por eso la aplicación es una maravilla para poder controlar tu nutrición también juega un papel importante la hidratación por eso pues una persona que más activa es en el ejercicio pues más suda más suda más agua necesita para reponerse el agua es esencial en el funcionamiento adecuado del cuerpo especialmente durante el ejercicio la cantidad de líquido que pierdes a través del sudor este te permite calcular cuánta agua necesita reponer durante ese ejercicio entonces beber agua no más de beber mucha no es suficiente lo ideal sería saber y conocer cuánta agua necesitas y las aplicaciones como las de un servidor y obviamente los mediadores de frecuencia cardíaca ya hacen el cálculo por ti aproximadamente una persona necesita por cada 25 kilogramos de peso un litro de agua o sea si eres una persona que pesa 100 kilos necesitas 4 litros de agua para el día normal sin contar el ejercicio una hora de ejercicio otro litro o sea más o menos es una proporción ¿vale? según la intensidad repito o sea una hora de ejercicio estando sentado viendo el teléfono pues así nomás fuiste al gimnasio no hiciste ejercicio entonces ¿es importante para la nutrición y para la hidratación? sí sí es importante ¿cuáles son los medidores de calorías más usados? mi tremendísimo papers pues aquí te voy a comentar digo ojalá y que los que me escuchen que patrocinan de esto después me manden mi reporte no te creas es obviamente información que saco obviamente de estadísticas que están en internet de los que son más conocidos y aparte lo son digo y yo que lo veo constantemente en las personas que atendemos son los que más se usan hay varios medidores de calorías populares ampliamente utilizados pero te voy a mencionar los que para mi gusto son los más comunes número uno el Fitbit es una marca muy conocida por dispositivos digo por dispositivos de seguimiento de actividad física el Fitbit Church y el Fitbit Versa son de diferentes sensores y algoritmos para estimar calorías durante el ejercicio número dos Garmin que de hecho si me estás viendo aquí en video estoy señalando mi Garmin yo tengo el Garmin Venu chulada chulada la verdad es que sí muchísima información muchísima información inclusive hasta para el golf la uso o sea realmente esto es una chulada Garmin otra marca muy reconocida por dispositivos de actividad física y relojes deportivos Garmin está como el Garmin 4Runner el VivoSmart y el Venu que ofrecen muchísimas funciones de seguimiento durante todo tipo de ejercicio también te marca en elíptica en remadora tú le programas qué ejercicio vas a hacer si no te aparece pues lo sincronizas con el celular y lo buscas te busca de cualquier tipo de ejercicio escaladora GPS inclusive tiene una función no va mucho ahorita con el tema pero tiene una función donde tú le picas aquí y funciona como una cuestión de pánico entonces por ejemplo una persona que está no sé en una carrera o está en un lugar que necesita una cuestión de pánico le picas le picas le picas y configuras a qué personas tiene que mandar un mensaje de pánico que si te pierdes en la sierra una cosa así o sea tiene funciones así bastante buenas pero digo yo hablo aquí para el medidor de calorías tercero el Apple Watch que es el de iPhone es un reloj inteligente que cuenta con una variedad de características de seguimiento de actividad física incluyendo control de calorías sensores y algoritmos integrados el otro el cuarto el polar una marca muy reconocida de hecho creo que fue de las primeras que empezó aunque ya están muy modernos las que yo conocí hace muchísimos años si tenías que ponerte tu bandita al pecho y luego por bluetooth mandaba el reloj y el reloj era muy sencillo estaban hasta feos así como muy análogos pero medían las calorías inclusive te subías a máquinas de corredoras y la misma el mismo sensor del polar mandaba la señal de frecuencia cardíaca a la caminadora entonces pues tenías dos informaciones bastante buenas son buenos está el polar Vantage polar Ignite que son los que están más comunes o más solicitados y estas son las marcas que ofrecen muchísima estimación aproximada de sueño de calorías y demás que podrías usar de una manera precisa para controlar tu nutrición y tu gasto calórico vamos a más música regresamos no le cambies estás en la mejor estación 104.1 de tu FM con el locutor instructor de la radio Pepe Les Pérez tu servidor amigo búscame en Instagram como arroba pepe les guión bajo Pérez ahí me puedes encontrar cualquier tema que quieras que compartamos vamos a música y regresamos no le cambies estás en la mejor estación ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit en el 104.1 de tu FM Pontex donde quiera que estés aquí hablando del tema de calorías activas contra calorías totales cómo usar esa información de mi medidor de frecuencia cardíaca mi tremendísimo paper ya he explicado mucho sobre este tema ahora te voy a dar ejemplos de si estás obviamente ya sintonizándonos en el 104.1 de tu FM te voy a dar ejemplos de cuáles son los ejercicios que más activos son en relación contra las calorías o sea de que ya aprendí mi reloj de frecuencia cardíaca ya lo aprendí qué ejercicios son los más activos en la relación de calorías totales contra las calorías que estoy gastando te recuerdo hay una diferencia puedo poner una hora de ejercicio y tengo 400 calorías totales y tal vez 200 activas tal vez 300 activas tal vez las 400 activas depende del ejercicio y depende de la intensidad y qué tanto aeróbicamente estás trabajando en ese periodo de tiempo los más activos por ejemplo son correr correr a un ritmo moderado o intenso puede quemar entre 600 a 800 calorías por hora dependiendo obviamente de la persona que está corriendo el peso corporal y la intensidad o frecuencia en la cual está corriendo evidentemente pero son de los más activos te lo puse de ejemplo porque prendo mi reloj y corro y corro la hora completa pues realmente si no me detuve a caminar o no me detuve así a revisar celular y estuve los 60 minutos corriendo te va a marcar prácticamente los 60 minutos de actividad física activa aparte de las calorías saltar la cuerda también es un ejercicio muy activo en cuestión de este de medidor de activas contra calorías totales y más porque también entre que descansas la frecuencia cardíaca se queda arriba o sea el corazón se queda bombeando entonces si eres una persona buena para saltar la cuerda es un excelente ejercicio para obviamente tener muchas calorías activas tercero el spinning hacer clases de spinning son muy intensas y si no le tienen una duración de 45 a 60 minutos se estima que puedes quemar entre 500 y 800 calorías por sesión también es un ejercicio donde estás constantemente no te detienes prácticamente nada el boxeo el boxeo el muay thai todos los ejercicios o deportes de este tipo de impacto son buenísimos son buenísimos yo he ido a clases aquí con mi amigo el frío que no sé si me está escuchando Víctor tiene una escuela de artes marciales allá por el Vicente Valtierra aquí en León Manajuato cuando iba a tomar las clases con él desde el calentamiento haciendo este como se llama jumping jacks estás brincando tipo de soldado corriendo la cuerda burpees el calentamiento intenso y luego después en que le estás pegando los costales y todo o sea realmente son ejercicios aeróbicamente muy intensos entonces la variación entre calorías totales contra las activas es bastante buena el boxeo obviamente te dije escalar en roca escalar en roca requiere obviamente un ejercicio desafiante de fuerza de resistencia quemas entre 500 y 800 calorías por día dependiendo la intensidad por ejemplo el crossfit no lo considero tan tal cual como tal de alto impacto en cuestión de calorías gastadas totales contra calorías activas por qué porque te digo hay muchos periodos muertos en los que te explican el word en lo que dependiendo del calentamiento luego depende mucho si el word tal vez es un word que duraste 4 minutos 5 minutos hay veces que son emoms o sea un minuto on un minuto off y este tal vez ahí tienes un minuto muerto y un minuto activo un minuto muerto un minuto activo entonces no son 100% activas hay veces que estás en partners o en tercias hay veces que si son ejercicios de media hora o sea depende mucho y es muy variado entonces no siempre es la mejor opción en cuestión de mayor gasto calórico en comparación lo activo contra lo total pero también estos ejercicios aunque no sean lo mejor en cuestión de activación de calorías de momento si tienen una gran ganancia en cuestión de calorías post entrenamiento te pongo otro ejemplo también que tienes que considerar por ejemplo el correr si son las calorías activas corriendo los 60 minutos que chulada pero terminas de correr y te enfrías y tu cuerpo regresa a un estado totalmente normal donde ya no hay mayor gasto calórico porque no se rompieron fibras musculares simplemente fue un ejercicio aeróbico el ejercicio como el crossfit aparte si te deja pues obviamente si te avientas thrusters si te avientas snatches si te avientas cleans and jerk clean and jerk si te avientas este no se muchos burpees muscle ups todos los ejercicios que hay o hablando de un ejercicio de gimnasio también si eres una persona que le pega al gimnasio de manera intensa pues obviamente esa demanda energética de tu cuerpo post entrenamiento también es muy buena o sea tu cuerpo tiene que gastar energía en reparar las fibras musculares que quedaste un poquito con esas que le llaman agujetas o dolor muscular del ejercicio que estás así dolorido que no puedes estirar los brazos que no te puedes ni sentar al baño porque te duele la pompa pues así eso quiere decir también que tu cuerpo va a gastar energía en recuperarse y eso también es algo positivo pero tanto como considerarlo para la cuestión de comida como una caloría activa yo no lo recomiendo porque si estás buscando perder grasa ese mayor gasto energético de recuperarse del ejercicio te va a servir como un déficit calórico extra o sea va a ser que tu máquina tu cuerpo tenga un mayor gasto de calorías para recuperar su cuerpo pero tú no las consumes no las comes entonces tu cuerpo es cuando se empieza a marcar y a tonificar más feo por eso hablo de no comer yo hago crossfit puedo comer lo que sea yo hago gimnasio como Hulk hago gimnasio como Dwayne Johnson Pepe Lez La Roca porque hagas mucho ejercicio puedes comer lo que sea no tenemos que venir bien para que obviamente tenga resultados eso es importante va y aprovechar ese mayor gasto energético para que te marques y todo porque si nomás comes a lo loco y aparte eso de comer a lo loco no va balanceado pues qué maravilla que le pegas al gimnasio como loca como loco pero pues no vas a ver resultados no tiene caso yo te recomiendo obviamente que si sepas esta información y que obviamente la aproveches en tu nutrición va vamos a seguir hablando de este tema te voy a hablar en la siguiente cápsula de ejercicios que no tienen tanto beneficio en la cuestión de activación calórica no por eso quiero de que los dejes de hacer simplemente podrías combinarlos vamos a música y regresamos no le cambies estás en la mejor estación con Pepe Lez Pérez tu servidor y tu coach en nutrición la comunidad de dieta flexible ExaFit vamos a música y volvemos 104.1 de tu FM ponte Exa sigue con más música en ExaFit 104.1 que tal como estas seguimos en ExaFit en el 104.1 de tu FM ponte Exa donde quiera que estés aquí hablando del tema de las calorías activas las calorías totales los medidores de frecuencia cardíaca para saber las calorías que entreno Pepe Lez como uso esta información pues aquí te estoy diciendo como se usa y cómo podrías sacar gran provecho si dentro de tus planes es ponerte fit verte bien que la ropa que la playita que toda la ropa que vayas y te vea bien salud tu nutrición que si haces ejercicio que valga la pena y que se vea resultados esta información la tienes que usar ya hablé de ejercicios que son altamente como le podríamos decir altamente efectivos en la cantidad de calorías gastadas por la cantidad de calorías totales del ejercicio calorías activas y calorías totales o sea que son muy eficientes en que si gastas 400 calorías totales son 400 calorías o 450 activas muy intensos te puse ejercicios correr box este que otro dije spinning saltar la cuerda ahora que ejercicios no son tan efectivos porque tienen muchos tiempos muertos o porque no generan es más el tiempo en reposo que el tiempo activo y entonces las calorías totales no son consideradas tanto como calorías activas que tendrías que comer número uno los estiramientos los estiramientos son ejercicios muy suaves que ayudan obviamente a mejorar la flexibilidad la movilidad articular el tema es que no queman muchas calorías claro son muy beneficiosos para la salud sirven para mantener un cuerpo flexible y para prevenir lesiones o sea no es que por esto de que no quemas muchas calorías los dejes de hacer simplemente que consideres que el estiramiento pues no es un ejercicio evidentemente que te ayude para una para una generación de déficit calórico número dos el yoga y más dice aquí el yoga suave el yoga suave o yoga restaurativo implica posturas y movimientos muy lentos y relajantes esto obviamente no es tan activo como el otro estilo de yoga donde ayuda obviamente a mejorar la postura la fuerza y la relajación puede haber hay de yogas a yogas pero inclusive de cualquier tipo de yoga que hagas yo sugiero si hazlo si hazlo pero también como una cuestión de complemento no porque haces yoga me dejes de hacer ejercicios de fuerza ejercicios puede ser hasta calistecnia puede ser gimnasio puede ser clóset puede ser spinning correr o sea combínamele no te vayas al puro estiramiento y al yoga porque entonces no vas a generar el déficit calórico suficiente para perder grasa te metes a pocket coach a mi aplicación y tienes calorías carbohidratos y proteínas totalmente balanceados pero nomás me haces yoga si vas a ver resultados pero a una velocidad más lenta porque no estamos ayudando a gastar más calorías y para ese gasto necesitamos ejercicios de alto impacto en cuestión calórica junto con estos que obviamente paz mental y demás que todo esto mira namasté porque no me dicen pepe porque no te gusta el yoga yo no es que no me guste es que no me ayuda a generar un mayor gasto energético entonces yo te digo si házmelo pero implícale de otro vale número tres los paseos tranquilos caminar a un ritmo tranquilo y pasear sin prisas de una forma suave no es un ejercicio que requiera obviamente mucho esfuerzo y por ende no quema muchas calorías va entonces es importante que consideres que caminar este tranquilo paseos tranquilos no es lo ideal para quemar calorías pero lo que yo si te recomiendo es la caminata como ejercicio en el sentido de la velocidad de caminata ideal cual es esta mi paper esto síguete bien una cosa es caminar como cuando vas al super que vas a walmart al hiv que vas al super pues al mandado al mercado o vas a la plaza de compras vas al shopping y esa velocidad de caminar no sirve porque te detienes siendo que ves una prenda te caminas te detienes tienes unos zapatos caminas y hay o sea no caminar de bobear no sirve caminar donde tú me logres hacer 45 minutos caminando a un ritmo acelerado donde si aceleraras un poquitito más comenzarías a trotar esa es la velocidad ideal de caminata que donde camino un poquito más y ya empecé a trotar ahí mantente ahí es que no puedo trotar pepe tengo obesidad tengo obesidad mórbida tengo sobrepeso mis rodillas articulaciones no se pueden está perfecto es más caminar a este ritmo podría hacer que al final tengas hasta una mayor quema calórica porque depende de mayor esfuerzo que trotar dependiendo de la velocidad de la persona y todo el rollo pero caminar a un ritmo acelerado antes del trote y aparte constante pum pum constante 45 minutos constantitos ahí si caminar es de ejercicio ahí si lo consideramos aguichados número 3 número 4 el Tai Chi el Tai Chi es un arte marcial chino que se caracteriza por movimientos lentos y suaves y además es demasiado tranquilo y es muy bueno para el equilibrio y la coordinación pero es más una actividad relajante que muy apenas gasta calorías esto tampoco es un ejercicio altamente impacto de calorías gastadas 5 el Pilates el Pilates es un método de ejercicio que se enfoca en fortalecer los músculos centrales del cuerpo y mejorar la postura si puede ser muy desafiante pero se considera una actividad de bajo impacto y de bajo intensidad en gasto calórico entonces mi recomendación es que si haces Pilates Tai Chi pasos tranquilos yoga suave y estiramientos menos mezcles con otros para poder ver resultados y tener un poquito más de gasto calórico y recuerda que todo eso te lo digo para que tengas una mejor salud un cuerpazo y vayas mejorando siempre obviamente en tu mentalidad en tu paz interior en tu paz mental en tu físico en tu acuérdate que una persona en peso normal va a tener mejor es un mejor trabajo hormonal mejor autoestima se va a sentir mejor los movimientos como los burpees y demás se hacen más fáciles porque pesas menos correr es más fácil nadar es más fácil la bicicleta es más fácil todo es más fácil todo es mejor si estás en una mejor composición corporal entonces vamos a pegarle y espero esta información te sirva muchísimo gracias gracias por escucharme gracias 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 soy Pepe Pérez Pérez José Luis Pérez servidor amigo y coach de nutrición te invito a que me sigas en Instagram en arroba pepele pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Todos nuestros podcasts, YouTube, Spotify, Amazon Music, te va a aparecer este e-box, todas las plataformas de streaming donde tenemos audio y video de podcast constantemente subiéndolos para ti. ¿Quieres la mejor aplicación y los mejores coaches de nutrición? Muy fácil, ve a Play Store, App Store, donde descargas aplicaciones y ponle Pocket Coach. Pocket Coach, entrenador de bolsillo en inglés, obviamente. Descárgala ahí, tiene una framita roja o búscalo en Google. En Google, vete a Google, ponle Pocket Coach y luego lo te va a mandar a las ligas de descarga según el celular que tengas. Descárgala, regístrate, te doy días gratis de prueba del programa para que veas de qué se tratan mis nutriólogos y un servidor constantemente viendo tu nutrición, hidratación, actividad física y todo. Te damos entrenamientos, te enseñamos a hacer dieta flexible para que mejores tu nutrición de la manera más fácil y lo hagas esto, un hábito de vida que obviamente te va a traer el cuerpazo que siempre has deseado. Se llama Pocket Coach y te veo dentro, ¿vale? Estamos para servirte. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Te dejo aquí con música del 104.1 de tu FM. Ponte a donde quiera que estés. Esto fue ExaFit. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana en ExaFit. 104.1, con las mejores entrevistas y rutinas para tu cuerpo. Exa.